Tobías 8. 1 Cuando acabaron de comer y beber, decidieron acostarse, y tomando al joven la llevaron al acosento. 2 Recordó Tobías las palabras de Rafael y, tomando el hígado y el corazón del pez de la bolsa donde los tenía, los puso sobre las brasas de los perfumes. 3 El olor del pez expulsó al demonio que escapó por los aires hacia la región de Egipto. Fue ese Rafael a su alcance, le ató de pies y manos y en un instante le encadenó. 4 Los padres salieron y cerraron la puerta de la habitación. Entonces Tobías levantó del lecho y le dijo, «Levántate, hermana, y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve». 5 Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo. Comenzó él diciendo, «Bendito seas tú, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Bendigante los cielos y tu creación entera por los siglos todos». 6 Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, «Igual no es bueno que el hombre se halle solo. Hagámosle una ayuda semejante a él». «Igual». 7 Yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. «Ten piedad de mi y de ella y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad». 8 Y dijeron a coro, «Amén, amén». 9 Y se acostaron para pasar la noche. Se levantó Raúl y, llamando a los criados que tenía en casa, fueron a cavar una tumba. 10 Porque se decía, «No sea que haya muerto y no sirva de mofa y escarnio». 11 Cuando tuvieron cavada la tumba, volvió Raúl a casa, llamó a su mujer. 12 Y le dijo, «Manda a una criada que entre a ver si vive. Y si ha muerto, le enterraremos sin que nadie se entere». 13 Mandaron a la criada, encendieron la lámpara y abrieron la puerta. Y entrando ella vio que estaban acostados juntos y dormidos. 14 Salió la criada y les anunció, «Vive, nada malo ha ocurrido». 15 Raúl bendijo al Dios del cielo, diciendo, «Bendito seas, oh Dios, con toda pura bendición y seas bendecido por los siglos todos». 16 Seas bendecido por haberme alegrado y no haber ocurrido el mal que temía, sino que has hecho con nosotros según tu gran piedad. 17 Seas bendecido por tener compasión de dos hijos únicos. Ten, Señor, piedad de ellos y dales tu salvación, y haz que su vida transcurra en alegría y piedad. 18 Después ordenó a sus criados que rellenasen la fosa antes que amaneciera. 19 Mandó a su mujer coser una gran hornada, y él fue al establo, tomó dos bueyes y cuatro carneros y ordenó que los aderezaran. Y comenzaron los preparativos. 20 Hizo llamar a Tobías y le dijo, «Durante catorce días no te moverás de aquí, te quedarás conmigo comiendo y bebiendo y llenarás de gozo el corazón de mi hija por sus tristezas pasadas». 21 Luego, tomarás la mitad de todo cuanto aquí poseo y te volverás con felicidad a casa de tu padre. Cuando mi mujer y yo hayamos muerto, también será para vosotros la otra mitad. Ten confianza, hijo. Yo soy tu padre y Etna tu madre. Junto a ti estaremos y junto a tu hermana desde ahora en adelante. Ten confianza, hijo.